¡Seguimos! Sé que me lloras y no perdonas por Dios razonar Que aunque el sol brillar en ti es frío ¡Ve, siénteme a mí, el dolor acaba! Un gran cariño que otros pasos dentro de mí ya tomas Y no te duele el verme herido Y por tu culpa cada vez más confundido Nada te anima, no determinas Sabiendo yo que cuando quieras todo esto no terminas Y aunque el sol brillar en ti es frío ¡Ve, siénteme a mí, el dolor acaba! Un gran cariño que otros pasos dentro de mí ya tomas Y es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y un poco más Cuando se han vivido Cuando se han vivido Y es que duele más y mucho más y duele más y mucho más y duele más y un poco más Cuando se han vivido Y es que duele más y mucho 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 más Cuando se han vivido Sabía, que diría, diría, sino porque fuera, no estaría Sabía, que diría, que el mundo del Perú la historia sabía Sensaciones distintas y raras, no asimilo para mis orecciones. Sensaciones distintas y raras, no asimilo para mis orecciones. Sensaciones distintas y raras, no asimilo para mis orecciones. Esa hija que no pico nada Sabía que un día Diría si no porque fuera culpa mía Sabía que vivía Que el mundo entero la historia sabía Que el mundo entero la historia sabía Para ti Es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Viste que son tantos dolores Más sonorio, tantos dolores Más sonorio, tantos dolores Cuando se ha querido Más sonorio, tantos dolores Más sonorio, tantos dolores Más sonorio, tantos dolores